No quiero volver, solo quiero que ahora el agua pase Desinformame la mente, más liviano se planea mejor Una isla blanca, recogiendo calma Vas buscando el ritmo exacto Recordando el cambio amado Velos, prendas, vas soltando Burbujeando el ruido azul No quiero volver, solo quiero que ahora el agua pase Desinfectando las pieles, quita hábitos de la ciudad Si quieres ver la luna, no me importan las cursilerías Saco un pasaje y te llevo conectándose, disfruta más La mirada al cielo Y un sonido estéreo Voy flotando entre los barcos Salpicando al sol quemando Cuento, cuento, sueño encanto Palpitando la piel No quiero volver, solo quiero que ahora el agua pase Desinformame la mente, más liviano se planea mejor Y cuando pises el suelo, será hora de volver a casa Ya prendieron los paros, devolviendo la genialidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.